Hola nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo una noticia esta vez relacionada con la fórmula E. Bueno, como ustedes saben, esta primera temporada de la fórmula E ya se acabó, ya no tenemos más carrera de esta categoría hasta octubre de este año, que se iniciará, donde se inició esta temporada que ya terminó en Beijing, en China. Como sabemos, la temporada 2014-2015 la fórmula E ya tiene, la fórmula E ya tiene su primer campeón y es el brasileño Nelson Piquet Jr. o Nelsinho Piquet, como ustedes quieran decirle. Como sabemos, él es el nuevo campeón de esta primera temporada de la fórmula E. Recordemos, él es piloto, él hasta ahora ha sido piloto del equipo Next Step TCR, que anteriormente se llamaba China Racing. y ganó el título con un punto de ventaja sobre su mayor rival, me refiero al piloto de Adams Renault, el suizo Sebastián Bohemi. Y como sabemos, Adams Renault se coronó campeón de la... Se coronó campeón de la... de constructores de la fórmula E. Y bueno, además decirles que muy pronto les tendré un resumen del... de los días 1 y 2 del... de este último Eprix que tuvo la fórmula E, el Eprix de Londres. Así que... Así que... Espérenlo muy pronto. Bueno, con esto me despido. No tengo nada más que decir. Nos vemos en otro video. Soy TF Coyote F1. Adiós, camifuera.